Muchos de vosotros buscáis algo así, un aparato para conectar a la televisión, encender, jugar y listo. Ahora te voy a presentar lo que ofrece este G11 Pro para lo poco que cuesta. Aquí tenemos este Gamebox G11 Pro, una consola que también es TV Box, pero que vamos, que yo ni me lo planteo en usar como TV Box. Lleva Android 9 y es que estos aparatos como consolas van bien, pero como TV Box hay opciones muchísimo mejores. Pero aquí hemos venido a jugar y a testear, ¿no? Pues bueno, ya lo estáis viendo, una caja muy colorida que trae, muy bonita. Dentro está este pequeño G11 Pro cuadrado, bien ventilado, con un diseño simple. Debajo encontramos el USB receptor de los mandos. Y debajo aquí están los mandos tipo Play 2 que trae este G11 Pro. Son muy similares a los de varios TV Box que han pasado por este canal. Son muy genéricos, casi todos son iguales. Mandos huecos, pesan muy poco, no incluyen pilas. Aunque parece que la cruceta que trae lleva centro de pivotación y eso es algo muy bueno. Aquí está el otro mando, exactamente igual que el anterior. Tenemos aquí el adaptador de corriente, un papelito de instrucciones en chino y en inglés, que nunca viene mal leerlo, aunque sea por encima. Un mando a distancia, por si quieres usar modo TV Box con Android, no incluye pilas. Yo lo tengo muy claro, no lo voy a usar. Esto es para jugar a retro y ya está. Y el cable HDMI para la conexión al monitor o televisión. Y ahora veamos las conexiones que lleva. Empezamos por un botón de encendido y apagado, cosa que se agradece y que no todos llevan. Entrada de corriente, salida AV, salida HDMI y conexión para el cable de red, para conectarlo a internet por cable. En el lateral izquierdo tenemos dos puertos USB y el slot de tarjetas microSD con la tarjeta microSD ya insertada. Aquí la puedes ver que es de 128 GB y va con sistema operativo y juegos, todo incluido. Recomiendo muchísimo hacerse una copia de seguridad ya que es fácil que se corrompa el sistema o deje de funcionar. Si no sabes cómo hacer una copia de seguridad, te dejo el enlace aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Si no insertas la tarjeta o el sistema que va en ella deja de funcionar, este G11 Pro directamente se iniciará en modo Android. Y como punto final, en la parte central tiene el receptor infrarrojos para el mando. Este G11 Pro es ligero, pesa solamente 148 gramos, pero más ligeros son sus mandos, que pesa solamente 107 gramos cada uno. Sin las pilas, claro. Este G11 Pro lo pillé en oferta por 30 euros. Si quieres pillar ofertas de esto y mucho más, únete a mi canal de Telegram Retro Ofertas TV. Te lo dejo en la descripción de este vídeo. Vamos a prepararlo para jugar. Conecto el receptor USB de los mandos, conecto el HDMI, conecto el cable de corriente, le pongo pilas al mando, lo enciendo y encendemos también este G11 Pro. Al encenderlo sale una de tantas intros que tiene y cuando acaba ya sale el menú. Pero al pulsar Start, oh, sorpresa, hay muy pocas opciones y una de ellas dice que está bloqueada. Bueno, al entrar en esa opción dice que pongas el código. Vale, te lo digo yo. El código es BBBAB. Pulsas eso en el mando y se te desbloqueará. Y al desbloquearlo, ahora sí, están las opciones que muchos de nosotros conocemos. Bueno, ya que ya estás viendo que hay un mogollón de sistemas, microordenadores como el Amstrand CPC, arcades clásicos, arcades del Final Burn, de MAME, consolas de Atari, Commodore 64, Amiga, Odyssey, MSX, VEG3, PC Engine, NES, Game Boy, Super NES, Virtual Boy, N64, Game Boy Color, Game Boy Advance, la NDS, Atomis Wave, SG-1000, Master System, SEGA, Mega Drive, King Gear, 32X, Saturn, Dreamcast, Naomi, ZX Spectrum, Neo Geo, Neo Geo Pocket, Play 1 e incluso PSP. Ya se ve que esto tiene fuerza e incluso lleva sistemas pesados de emular. Casi todos los sistemas llevan su lista de juegos con su captura y su portada de juego. Por cierto, si queréis cambiar de tema es algo muy sencillo. Pulsáis el botón Start, vais a UI Settings, la primera acción que sale, TMSet, entráis y allí tenéis 5 temas a elegir. Ahora los vais viendo como son uno por uno, como llevan su lista de juegos y la verdad es que hay algún tema que no está muy bien adaptado que digamos. Las letras no se leen bien o los sistemas no se ven muy claros, en fin. Los mejores para mí son los dos últimos, sobre todo mi favorito es el que se llama Next Level Remix. Y ahora empezamos a jugar, vamos a por los 8 bits. Está muy claro, esta G11 puede de sobras con los 8 bits, sin ningún problema raro. Aunque al llegar a Game Boy me encuentro con la pantalla en blanco y negro y sin Bezel. ¿Pero esto qué es? Voy a cambiar esto inmediatamente. Y ya ves, qué bien que queda. Ahora sí, qué chulo oye, me encanta. Bueno, ahora te digo cómo lo he cambiado. Entramos dentro de Game Boy, botón de Select otra vez, otra vez a la última opción del todo. Y allí, pues entonces, ya aquí podemos cambiar... Bueno, esto no lo toquéis nunca, si es posible. El Aspect Ratio, 1 a 1 le he puesto, pero vamos, podéis ponerle siempre la última opción, que es la de... Bueno, esta opción de aquí, Core Provided, es la mejor, la que más se adapta. Aquí, esto no ha tocado nada. Rewind, siempre en off, porque si no van peor los juegos. Auto Save, lo tengo en off. Shader Sets, le he puesto este que pone RPI, Game Boy Screen Grid. Que es la malla que hacen los píxeles de la Game Boy. Intergen Scaling, lo he dejado de Pixel Perfect. Esto lo he puesto en auto. Y Bezel, Bezel, yes. Ya te aplica el Bezel, los laterales, te lo pone así majo. Bien, y Colorización, aquí, Color GB DMG. Game Boy DMG. Así es como lo tengo puesto en Game Boy, que se ve tan chulo, ¿vale? La Advance es otro sistema de los chulos, de los que se ven bien y funcionan perfectos. Además, traen muchos juegos. Y los sistemas de 16 bits van de sobra. Perfectos, muy bien. Incluso los de Chip FX. Además, hay una larga lista de juegos de cada uno de ellos. ¿Quieres Arcades? Aquí tienes a montón. Muchas máquinas recreativas que te desbloquearán recuerdos. Muchos éxitos muy conocidos y queridos. Esto te mueve muy bien juegos de Neo Geo también. Y ya que estamos, de paso, compruebo que esta cruceta de los mandos que trae, pues bueno, va bien. No es perfecta, pero bueno, puedes hacer cosas. Puedes hacer bien los movimientos especiales. Esto también puede sin problemas con arcades pesados, como son los de CPS 3. Sin tirones, sin cortes. Con el audio, perfecto. Y ahora, si queréis darle un toque personal con Becels, que se vea mejor la pantalla y todo eso, bueno, metéis en el sistema que queráis arreglar, que queráis modificar un poco. Entramos aquí, por ejemplo, Neo Geo. Da igual, el juego que sea. Se van a ver todos del mismo modo. Le damos al botón Select y aparecerán estas opciones. Vamos a la última de todo, a las opciones avanzadas. Y aquí, bueno, aquí yo recomiendo que tengáis siempre lo de Core Provided, para que se vea 4 tercios o el formato que sea original de ese sistema. Aquí, Autosave, yo lo pondría directamente en Off. Nada de Autosave. Rebobinar en Off. Nada de rebobinar. Aquí, en Shaders Set, bueno, aquí podemos darle un toque, pues, Monitor Curvado, Scanlines, por ejemplo. A ver, yo, por ejemplo, le voy a poner este, Monitor CRT, ligeramente curvado. Aquí lo dejo en Auto, aunque puedo ponerle Pixel Perfect. Becel, importante, hay que darle en Yes, para que quede muy majo. Esto, Enable Max Performance, pues no, no hace falta para Neo Geo, no hace falta meterle el Turbo. Y ahora ya estaría todo. Vamos a ver, le damos a Back, vamos hacia atrás y vamos a poner un juego cualquiera para ver qué tal se ve. Este mismo, Breaker Revenge, a ver qué tal se ve la pantalla con su Becel y con, bueno, con Scanlines que le hemos puesto. Muy chulo, muy chulo, me gusta bastante cómo se ve. Curva por arriba, Scanlines. Y el Becel que queda muy chulo. Bueno, ya lo estáis viendo que es algo bastante sencillo. Y ahora vamos a probar los sistemas más pesados. Empezamos por Play 1. Es un sistema que va perfecto. Aquí le han puesto juegos sin pistas de audio. Pero no preocuparse por eso. Te los puedes buscar por internet en formato CHD. Sacas la tarjeta microSD, la metes en el PC y te pones los juegos en su carpeta correspondiente. Y listo. Pero aquí puedes ver que funcionan perfectamente, sin problemas y muy fluidos. La NDS es otro sistema que va de maravilla, incluso con juegos en 3D. No han puesto muchos, que digamos, pero bueno, tú mismo te los puedes buscar y te los puedes poner. Y seguimos con N64, que este ya es un sistema un poco complicado. Vamos a por un juego de los más difíciles de mover, el 007. Ya lo ves, va decente, sí. Pero se ve bastante mal, como muy pixelado y muchos fallos gráficos. Al fontanero de los jardines le pasa lo mismo. Fluido, pero se ve mal. Si cambio de core, cambio de emulador. ¿Qué es lo que pasa? Que ganamos en nitidez. Se ve mejor, pero en cambio va menos fluido. Pero bueno, ahora te explico cómo cambiar de core. Para cambiar el core, el emulador de cualquier sistema, nos metemos dentro del sistema que queramos. Dreamcast. Venga, vamos a cambiar el emulador de Dreamcast. Le damos al botón Select y bajamos a la última opción del todo, que pone Advanced System Options. Entramos ahí y veis que pone arriba el todo emulator. Bueno, pues aquí nos metemos dentro. Normalmente suele estar en auto, pero vamos, si vemos que va muy mal un juego, pues podemos ir cambiando, a ir probando a ver si va peor o va un poco mejor. Quién sabe. Yo lo he puesto en este, me parece que estaba en este, Legacy 32B. Y así, bueno, va un poco decente. Así, con cualquier sistema que queráis. Continuamos con Dreamcast, Atomiswave, Naomi. Estos sistemas no van a tope, no van al 100%, pero en muchos casos son muy jugables. Al menos al principio, claro. Sobre todo se nota en los 3D. Los 2D suelen ir bastante mejor, van más suaves. No, 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 no. Y la PSP es complicada de emular. Bueno, estamos en el tope de este G11 Pro. Y eso es algo que se nota con juegos pesados como este God of War, que va algo tropelento ya desde el comienzo. Ahora imagina cómo irá con los jefes finales que son gigantescos. O también con este Tekken 6 que va poco suave, no es muy jugable que digamos. En cambio, con el GTA Vice City, pues mira, va bastante bien, muy jugable, pero hay que configurarse bien el mando porque viene mal por defecto. La Saturn es un sistema difícil de emular y que no esperaba ver aquí. Los juegos sencillos en 2D van bien, no dan problemas. E incluso este Cyber Speedway, que es 3D, oye, va muy bien. Eso sí, es un mosaico pixeliano, pero va rápido. En definitiva, estamos ante un aparato que trae mucho, que mueve mucho y no vale mucho. O sea que por poco precio rondando los 30€ puedes jugar directamente en tu televisor, conectar y listo sin hacer nada más. Y además lleva ventilación pasiva que no hace nada de ruido. Con esto vas a disfrutar mucho del retro, de las máquinas recreativas, de las consolas de los 90, de microordenadores, de la querida Play, pasando por la NDS hasta ladrincas o juegos sencillos de la PSP. Y los mandos que trae son muy simples, funcionan bien, pero les puedes conectar mandos que tengas por ahí. Yo le puse un mando de Xbox 360 por cable y va perfecto. Eso sí, lo tuve que configurar. Esto, para echarte unas partidas directamente en tu televisor o monitor, es perfecto. Si lo tienes, recuerda crearte una copia de seguridad de la tarjeta, es algo muy importante. Y más importante aún, es que sepas apagar bien la consola. Mira, aquí te explico cómo se hace. Para apagar la consola, pulsamos el botón Start, da igual donde estemos. Aparece este menú, le damos a Quit, la última opción del todo. Y elegimos la última opción del todo, Shutdown System. Con esto apagamos la consola de manera segura. Nos preguntará si o no, le decimos que sí. Y una vez se haya apagado, una vez se haya ido esta pantalla que estáis viendo o la que sea, en cuanto dejáis de tener imagen, ya podéis apagarla del botón físico de la consola, de la parte de atrás. ¿Y qué os ha parecido a vosotros? Dejadme vuestros comentarios. Nada más por el momento. Nos vemos en el próximo Retro Programa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!